¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar un poco de tubos de oxígeno. En general los tubos de gas son casi iguales todos. ¿Qué tenemos para mostrar acá? Bueno, vamos a pasar por el tubo. El tubo es durísimo, es muy pesado y las paredes son bastante gruesas. Podemos ver acá que por ejemplo dice el número de serie, por supuesto, ¿no? Y dice presión de prueba 300 bar y presión de trabajo 200. Y dice por acá atrás un metro cúbico, no sé si alcanzan a ver, o sea, un metro cúbico entra acá. No sé, tendrá 4 litros, 5 litros, no sé cuánto tendrá. Y dice la fecha de fabricación, 6 del 97. Aire líquido y después tiene un par de números más que habría que interpretar a ver qué son. Porque la verdad que no tengo ni idea. Acá está el cuello, acá tiene una rosca. Esto antiguamente se le ponía una cápsula que era un cilindro grandote con una tuerca en la cabeza. Entonces se protegía toda esta parte de la válvula. Ahora ya prácticamente no viene más. Este en este caso está vacío. Después tenemos esta derivación acá, una válvula. Y tenemos estos dos relojitos que están acá. Uno, este que está acá, marca la presión del tubo directamente. La presión del tubo en general se mantiene constante mientras haya líquido. Y en este caso llega hasta los 3000 psi, o sea, libras por pulgada cuadrada. Y después tenemos el regulador, que de aquí le vamos variando la presión de este, que es el de salida. Y acá el de salida tiene hasta 100 psi. Se puede variar de 0 a 100. Este es marca Jullet Packard. Jullet Packard fabricaba de todo, hasta impresoras. Pero en su momento se ve que también fabricaba este tipo de cosas. Esto es muy parecido, o casi igual, digamos, a los reguladores de los tanques de buceo. Lo que pasa es que el tanque de buceo baja a 8 kilos fijo. Y este se puede variar. Este se usaba en laboratorio, por eso tiene esta manguerita. Pero también sirve para medicinal. Dice, dice así. Use not oil. ¿Qué quiere decir use not oil? Quiere decir no use aceite. ¿Por qué no use aceite? Bueno, no se puede usar aceite, ni nada, ningún hidrocarburo en realidad. Porque el oxígeno, al entrar en contacto, el oxígeno puro, ¿no? Al entrar en contacto con un hidrocarburo, se incendia espontáneamente. Se prende fuego. Y todo lo que sea oxígeno puro hay que tener mucho cuidado. Porque en cuanto vos te impregnas de oxígeno, el oxígeno es como que se te queda pegado en la ropa. Y cualquier chispa, incluso una carga estática, hace que te incendies espontáneamente. El procedimiento cuando hay una pérdida de oxígeno es sacarse toda la ropa. Sacarse toda la ropa y dejarla ahí. Así que si quieren ver a una señorita sin ropa, ya saben. Simulen que tiene una pérdida de oxígeno. Y le muestran el procedimiento y los libros y todo. Y le dicen, bueno, te tenés que sacar toda la ropa. Y la chica va a tener que acceder porque lo dice el procedimiento. Y después se van a comer unos años en cana. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, amigos, no sé qué más decirles de esto. Esto hace mucho que no se usa. Y para volver a usarlo, tendría que hacerle de vuelta la prueba hidráulica. ¿La prueba hidráulica? ¿En qué se basa la prueba hidráulica? Bueno, la prueba hidráulica se basa en que se lo llena de agua. Se lo somete a 300 kilos por... No sé, 300 bar. 300 kilos por centímetro cuadrado. Y si lo resiste y, digamos, no tiene un estiramiento, un inflamiento... Porque en la prueba se hace el gráfico de presión y volumen con agua. Si cumple con las normas, bueno, entonces se le da una certificación por un plazo de tiempo extra, digamos, ¿no? ¿Y por qué se lo llena con agua? Se lo llena con agua porque en el caso de que se abra el tubo, se rompa, no provoca una explosión. Porque el agua, en teoría, es muy poco compresible. Si se lo llenara con oxígeno o con aire, la explosión rompería todo. Ha habido historias de válvulas de este tipo que, en buceo, por ejemplo, que se han roto... ...y la válvula ha atravesado paredes y paredes y paredes, ¿eh? Paredes sobre todo, ladrillos huecos. Es una bala que atraviesa de todo, ¿eh? Así que, bueno, no se me ocurre más nada que decir sobre esto. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece. Y nos vemos la próxima con alguna otra cosa así... ...por el estilo que nos encontremos por la vida. Les mando un fuerte abrazo. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos... ...en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¡Suscríbete al canal!